Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Cristian Chávez confiesa que se sentía feo e inseguro en Rebelde. El actor Cristian Chávez, conocido internacionalmente por interpretar a Giovanni Méndez en la famosa telenovela Rebelde, confesó que cuando trabajó en esta producción se sentía feo e inseguro, por lo que optó por hacer algunos trucos para aumentar su confianza. Y es que el actor y cantante usó su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores algunos secretos que guardó por años. Cristian Chávez creía que no cumplía con los estándares físicos de los actores de Rebelde y por eso decidió teñirse de rubio y usar pupilentes azules. Yo propuse que tuviera el pelo rubio y pupilentes de color, pues en mis primeros años de actor me sentía feo e inseguro, quería verme guapo y encajar en la TV mexicana. Llegué a utilizar estas técnicas ya sé, cosas de puberto inseguro, así que se lo regalé a Giovanni, contó Cristian Chávez. El actor confesó que nunca creía que su personaje tendría éxito o aceptación entre el público a tal grado de que pensó en renunciar. Cuando este personaje llegó a mi vida, no sabía qué hacer con él. Confieso que estuve a punto de renunciar a la novela, pues los libretos y el personaje original no tenía mucho que sacarle, reveló. Sin embargo, el productor de telenovelas, Pedro Damián, le dio luz verde a Cristian Chávez para que reinventara al personaje. Giovanni era antagonista pero se diluía mucho en la historia, casi no tenía luz ni brillo. Entonces Pedro Damián me dijo que por eso me daba ese personaje a mí, porque sabía que yo podría reinventarlo, aseguró el actor. Cristian Chávez le dio un toque personal al personaje, poniéndole un lado cómico que hizo que se ganara el corazón de los fans. Me permitieron salir del guión e improvisar, empezando con llamarle pollitas a las niñas que lo convirtieron en icónico, contó Cristian Chávez. Algunos de los actores de la telenovela reaccionaron a las declaraciones del actor y le mandaron mensajes. Zoraida Gómez le expresó su cariño al actor. El pollito más creativo, divertido y apasionado con su trabajo. Te quiero, lo hiciste muy bien. Giovanni Méndez López, un personaje que con sus tontadas enseñó demasiado. Con la trama de los padres, con la logia, qué gran trabajo hiciste con este personaje. Fue otro de los mensajes que recibió el actor y ex integrante de la telenovela Rebelde y de la agrupación musical RBD. ¿Y a ti qué te parecen las revelaciones de Cristian Chávez? Déjanos saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video.